A vísperas de celebrarse la Navidad, un grupo de escolares de la Institución Educativa República de Nicaragua de Villa El Salvador, nos sorprenden cantando villancicos en quechua. Temas como Chascañahu y Ninucha, Carpintero Fino o Cholito Jesús, son interpretados por estos jóvenes que aprendieron los tridomas ancestrales en poco tiempo para cantarle a la Navidad. Se les ha ido enseñando a los niños poco a poco, muchos de ellos están en secundaria y algunos están en quinto grado de primaria y tienen buenos los genes porque usted ha escuchado que hay abuelos que les hablan en quechua a sus nietos y esos nietos son estos niños. Yo creo que en dos clases ya ellos lo cantaban a voz en cuello, con ganas, con entusiasmo. He aprovechado el curso de horticultura, pero el quechua sí hemos tenido que seguir cantándolo en forma constante, pero la melodía y las ganas lo agarraron rápidamente. El desafío está dado, porque realmente creo que lo que nos impide a veces es la discriminación. Es muy importante porque esto reafirma su identidad, los hace más ciudadanos, más identificados con lo suyo, quieren su cultura y van a tener que hablar al quechua es hacer memoria de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestras grandes hazañas, nuestros grandes héroes, los líderes que han dado su vida por mantener viva nuestra lengua quechua. Estos jóvenes cantores ya dominan los villancicos y el himno nacional en quechua, ahora van por más y ya están aprendiendo a recitar poemas en quechua y a cantar jarawis, un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.